Bienvenidos nuevamente a este es su canal Chirilagua Power Ya cansados aquí con nuestros compañeros Pero ya el objetivo se ha logrado Hemos recopilado todos los ganchos que necesitamos Hoy ya los disponemos a sacar Toda esta madera Para llevarla al lugar donde tenemos ya Específico donde vamos a ocuparlo Aquí los compañeros de trabajo ya algo cansados ¿Cómo se siente? Algo penqueado ¿Y usted cómo se siente ya? ¿Ya con ganas de tirar la toalla? Ah sí, ya con hambre Ya hasta las piernas como me tiemblan Es que no está fácil Es que aquí el trabajo en el monte es duro No, pero me quedé divirtiendo si andaba Ahí se estaba chollando Ah sí, si andaba No, y de allá por aquella cuesta que está aquí Parece que venía de rodada para abajo Venía como en patines A detenerse a un palo ahí Y Mauricio que ya andaba como Que si quería con igual que los monos Ah va Colgándose los palos Colgándose la rama Ah vaya Al diablo No pues A pesar que el trabajo es duro Pero lo divertimos trabajando ¿Verdad? Está cansado y pesado Pero siempre Hay que buscarle el lado amable Como dijo el chavo O como dijo Estos otros actores mexicanos No pues Aquí ya nos encontramos ya Finalizando lo que es La búsqueda de los ganchos Siempre va en la serie Ya quiere caerse Siempre en la serie Va un día con el camarógrafo Así es que Y estando arrimado el palo No pues Aquí ya Los vamos a A poner a jalar Va muchachos Comiencen Aquellos que están allá Los que están allá Sí Vaya uno por uno Vamos sacando esto ya rápido Vamos a ir sacando Lo que es ya la madera A veces le dejaron ramita Córtensela Ahí está Si es culebra lo pica Lo muerde Aquí por este lado Te va a ver Aquí ve Ahí te sale mejor Pero Echártelo bien No vas a rodar Con todizepalo Ya tenemos lista Toda la madera No hemos andado Botando palos Estas son ramas Nada más No crean que andamos Deforestando Son ramas Las que hemos andado Bajando No No hemos botado Estamos cuidando También la naturaleza Es más Esto va a servir Para producción De la misma Siempre para Colaborar con el pueblo Verdad Y no tratamos De destruir Sino de construir Esa es la meta Está bonito Yo lo veo Que está bastante largo Y la pelada de lomo Que se va a pegar También Allá va Nuestro amigo Y compañero Moisés Va No hombre Así no es Tranquilo 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 Ya El primer accidente Pues ahí está Listo Vamos Le vamos Le va Gateando Gateando Va a subir Ya vamos A ver Al segundo Cómo va a subir No hombre Esto está bueno Creo que La subida Aquí no está Nada Nada favorable Vamos Vamos Póngale turbo Vamos A ver Aquí Vamos Vamos Este es Trabajo De la montaña Miren Miren Vámon Vámon Ya Moisés Ya Ya hasta Los demás Palos Se pasa Llevando Vamos Vamos a ver Antonio Cómo Cómo le hace Para volverse A cargar Ese Ese Palo Vamos 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 A ver En vez De que Lo arrastre El palo Usted Vamos Vamos Gajes Del oficio Yo con Yo con el primero Que subí Lástima Que no me vieron No porque Fue rodada Con todo y palo Hasta aquí abajo Fue patinada La que pegamos Vamos Vamos Agarrame la punta Vaya Vaya Este es un canal educativo De andar de sucio Nosotros somos Sí Ahí no andan todos los dos Vamos 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 a subir Hasta ahí arriba Para mostrarles Un poco Hasta donde La estamos sacando Está bastante Listo Venimos Aquí Hasta aquí Miren Aquí Ya estamos En la orilla De la carretera Ya tenemos Una parte Estamos sacándolo Hasta por aquí Esta parte de aquí Era donde Era el basurero Municipal De Chirilagua Antes Si aquellos Se recuerdan Esta es la curva Aquí era donde Era un basurero Mire ahora Cómo está poblado De árboles Bien bonito Aquí Es donde Estamos Llevando a cabo El video Para aquellos Que se recuerdan Aquellos Que Y si no Pues Se va a acordar Las caídas Que hemos hecho Caídas Las caídas Y vivencias Que hemos tenido Caídas De las cuales Se van a acordar De lo que Hemos estado Grabando En estos videos Aquí Con nuestros Compañeros De trabajo Y nuestro amigo Antonio Ya cansado Vamos a continuar Sacando Verdad Lo que son Los Los ganchos Para seguir Este En el trabajo Vamos a Vamos a Continuar Vamos a Continuar Sacándolo Aquí Con nuestros Compañeros Vamos a ver Quien es el que Se va a caer Aquí Primero Ya Uy 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 Va en patineta Ya Uy Vamos 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 Aquí Vamos Aquí Vamos Porque Vamos Despacito Porque Ahí está Listo Para La Patas Para Arriba Es peor Todavía No No Casi No Mira Libras De amor Nada Más Haciadito Es que Nosotros Aquí Andamos En Metro Esta Es la Forma De vitriñar Para Nosotros Vamos A ver Continuamos Verdad Con La Jalada De Gancho No Lo Va A Jalada En El Suelo Vamos Nuevamente Bueno Yo También Me Voy A Poner Uno El Camarobra Solamente Este Viendo Uy De Andar De Cochino Bañase Vamos Vamos Pase 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 Porque De ahí Voy Yo Otra ¿Ves? Despacio 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 Y Esta Es Grande Ese Gancho Que Lleva No Es Pesado Despacio Están Están Tan Los Deslizones Aquí Vamos 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 Tony Vamos a ver contenidos verdad vivencias series hasta la comodidad de su móvil así es que hasta el próximo vídeo